Gracias Juan, pues te hemos buscado varios días para saber sobre la salud de Fernando Colunga, ¿qué pasó? Que nos contaras tú de viva voz cómo lo han resuelto en estos días. Mira, fue un poco difícil porque estamos hablando de la rotura de ligamento y rotura de menisco. Sí. Esto obviamente fue necesario una interacción quirúrgica que fue muy minuciosa, muy tardada, pero afortunadamente por la fortaleza y la salud que tiene Fernando ha venido el proceso avanzando con la rehabilitación y el cuidado que tiene. En este momento tiene que andar en muletas pues un buen rato porque aparte de todo, pues las grabaciones no se pueden parar, estamos al aire. Sí, claro. Estamos en unos días de saber qué va a pasar con el doctor en esta semana, tiene que revisarlo para ver cómo ha evolucionado, pero quiero decirte y compartirle a todo el público que Fernando no ha sido en ningún momento un obstáculo para seguir cumpliendo con los planes de trabajo. Obviamente hemos hecho adaptaciones en los libretos donde tiene que aparecer con muletas porque pues es decir, no, eso no lo podemos quitar, ¿verdad? Claro, no, pues tiene que aparecer así, ni modo, me imagino que lo van a justificar de alguna manera en la historia. Sí, sí, por supuesto hubo reuniones extras en las madrugadas revisando qué escenas tienes grabadas, qué escenas están pendientes y dónde entra la razón para utilizar las muletas, pero afortunadamente el equipo que colabora en este proyecto de Porque el amor manda, bueno, pues todo el mundo trae la camiseta, todo el mundo está entusiasmado y motivado con el proyecto y eso facilita la logística y el trabajo tan fuerte que a veces se presenta. Oye, Juan, ¿estabas tú cuando Fernando se lastimó o te dan la noticia y te sorprenden? Sí, porque era una escena muy complicada. ¿Era una locación? Era una locación, era una pelea que está por salir en esta semana al aire, era una lucha con el Uri Petrosky, que es un gran luchador, y todo se había montado, se había ensayado, se había planeado perfectamente. El problema fue que tuve el error de poner una colchoneta mucho más alta de la que habíamos ensayado. Eso te rebota, al caer rebotó y cayó de rodillas sobre el pavimento y eso ocasionó la fractura. ¿Pero no te ocasionó ningún problema con Fernando Colunga? No, Fernando es un gran ser humano, es una gente que está al 100% en el proyecto y sobre todo es una gente que ama esta carrera y respeta mucho al público. Entonces, por lo mismo, se entrega a la producción de esa manera. Al contrario, creo que este incidente ha hecho que nos unamos, que realmente trabajemos en equipo. No está el productor, no está el protagonista, el primer galán, no. Está el amigo, está el compañerismo que existe, tanto de Blanca, de todos los equipos de actores. Todo el mundo ha trabajado muy bien, por supuesto, los directores han puesto un 100%. ¿Y no sabes cuánto tiempo más tenga que usar las monedas? Sí, vamos a tener que, si va todo bien y el trabajo, el esfuerzo que está haciendo Fernando, porque realmente el proceso de rehabilitación está muy fuerte. La cirugía fue grande, la herida. Entonces, estamos hablando de que son mínimo unos 15 días y sería un tiempo récord, porque es una lesión que cualquier futbolista, esto se da en los futbolistas comúnmente, en los toreros cuando mueven muy rápido la rodilla, se lleva alrededor de seis meses. Bueno, pero todavía te queda muy buen tiempo para la recta final de la telenovela, ¿no? No tanto, Flor, estamos para terminar a finales de mayo, de junio, entonces, pero sobre todo vienen las escenas mucho más fuertes, pero mira, precisamente estamos aquí en el foro porque hicimos una escena muy candente entre él y Yalma, Jesús y Yalma, y con toda la disposición, Fernando, teniendo los cuidados, se logró el objetivo de la escena. Oye, vas a decir que qué pelada, pero para esas escenas se necesitan las rodillas. Pero ahora las usó Alma. Ah, bueno. Pues sí, tiene que ser de alguna manera. Sí, bueno, bueno, hay equidad de género. Unas veces la usa el hombre, las otras las usa la mujer. Oye, Juan, ayer fue cumpleaños de Fernando. ¿Le harán algún festejo el día de hoy? No, fíjate que Fernando, hablamos el sábado, le dije, oye, Fernando, es una cena o algo, y me dijo, Juan, estoy comprometido en este proyecto y no voy a hacer que una salida a cenar o algo, vaya a tener un incidente que complique la lesión. No, yo creo que para festejar hay tiempo, estuvo con sus papás y todo y lo pasamos muy bien. Y realmente no hay necesidad ahorita de festejar algo que por ende se entiende que hay que darle gracias a Dios, que hay salud, que hay cariño y que sobre todo está haciendo lo que le gusta, una novela que hoy por hoy el público nos ha hecho el favor de darnos su audiencia. ¿Tú estuviste ayer entonces con él y sus papás? Estuvimos ahí conviviendo. Oye, Juan, ya para terminar, ya sabemos quién se integra a la novela, ¿te acuerdas que nos quedó esa incógnita? ¿Ya lo podrás decir? Mira, sí regresa Ninel Conde, ya estamos muy padres, el regreso por supuesto hay que cerrar ese círculo, y estamos viendo en una dama, obviamente habíamos visualizado a una persona en Estados Unidos, especialmente su agenda no se lo permite, y entonces a lo mejor nos vamos por una española, que es para cerrar la novela, pero en cuanto yo tenga cerrado, Florcita, te lo prometí que yo te lo decía. ¿Todavía entonces no lo tienes? No, todavía no hay. Juan, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, dale un beso de nuestra parte a Fernando Colunga, y nuestra felicitación por su cumpleaños, ¿sí? Por supuesto, Flor, se lo haré saber, y ya saben ustedes que yo los regalo, no me los como, pero él se los comentará en el momento preciso, ¿ok? Gracias, Juan. Gracias, Mario, gracias, Flor. Un beso, bye. Juan Osorio, ahora sí dándonos los detalles de cómo está la salud de Fernando Colunga, hoy grabando una escena cachondona de esas que nos gustan, porque el amor manda. Aguilla de este.